Quiero agradecer una vez más al Señor la oportunidad de compartir su palabra en esta noche con la congregación. Quiero agradecer a la palabra de la iglesia por la oportunidad de compartir el trabajo con la congregación. Es un privilegio siempre para mí hacerlo y agradezco también a los pastores esta oportunidad. Quisiera que me acompañaran con sus Biblias a Mateo capítulo 15. Please open your Bibles in Matthew 15. We're going to be reading from verse 21 to 28. Mateo 15. Mateo 15. 21 al 28. Verse 21 to 28. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came urging him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep to the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord. Yet even the little dogs eat at the crumbs which fall from the master's table. Then Jesus answered and said to her, Oh, woman, great is your faith. Let it be done as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, we thank you for your word. Y ahora te suplicamos que nos ayudes a exponerla con claridad. Please help us to clearly expose your word. Que no sea nuestra palabra, sino la tuya. Not our word, but yours, Lord. Y que tu Espíritu la aplique a nuestras vidas. And that your spirit might apply it to ourselves, our lives. En esta noche, tener esperanza y consolación a través de ella. So we can have hope and consolation in your word. En el nombre de Cristo oramos. In Christ Jesus we pray. Amén. Hace un tiempo atrás recibí por correo electrónico una carta de cierto pastor evangélico que pedía oración por su esposa. Some time ago I received a letter of a pastor who was asking prayer for his wife. Que había sido diagnosticada con cáncer. She was diagnosed with cancer. Honestamente no recuerdo por qué esta carta llegó a mí, porque este hombre no pertenecía a ninguna iglesia conocida. Honestamente no recuerdo cómo me trajo esta carta, pero de alguna manera me trajo a mí. Si mal no recuerdo, era de estas cartas que se envían de manera abierta para que todos oren por esa petición. It was one of those letters they sent to via email, so many people can know about it. La carta era extensa, pero voy a leer un fragmento que me llamó profundamente la atención y quiero compartirlo esta noche. The letter was very extensive, but there was one fragment that caught my attention. Por favor, decía este hombre, necesito que estén orando por mi esposa. Quote, please say this man, I need you to be praying for my wife. Ya que el médico le ha diagnosticado dos nódulos en la garganta, específicamente en sus cuerdas vocales. Sabemos que esto es una mentira del diablo. Y no aceptamos tal diagnóstico. Cuando leí esta porción de la carta, pensé que no había entendido lo que estaba leyendo. Pero retomé a leer nuevamente, y específicamente, la carta decía exactamente eso. Luego de dar el diagnóstico que le había otorgado el médico, literalmente decía, no aceptamos tal diagnóstico. Esto es una mentira del diablo. After the doctor gave the diagnosis, the letter said, we do not accept such diagnosis. Definitivamente, este hombre tenía una teología defectuosa. Para él, era inaceptable que su esposa, siendo creyente, estuviese pasando por una aflicción como esta. Probablemente había estado en contacto con lo que se conoce como el movimiento de la fe y la prosperidad. Que enseña que los creyentes genuinos no deben pasar calamidades, porque las calamidades vienen del diablo y no de Dios. Este movimiento enseña que los creyentes reales no van a pasar calamidades, porque es del diablo. Debo confesar que mi primera impresión al leer esta carta fue de cierto menosprecio hasta de este hombre. I must confess that my first reaction was to be contempt towards these men's faith. Sin embargo, luego de considerar el asunto, tuve que admitir que en mi propia vida no siempre ha sido tan sencillo aceptar la calamidad y la aflicción. Aún cuando tenemos una teología correcta. Y lo cierto es que no estamos preparados para aceptar el dolor y la aflicción. Nos planificamos para tener una vida próspera y tranquila. Eso es lo que todos queremos. El sueño americano, es lo que quisiéramos disfrutar todos. Pero de repente viene Dios e interrumpe nuestros planes. Interrumpe nuestra tranquilidad, altera nuestra manera de vivir. Y trae cosas que no esperábamos para nosotros. Nos envía, por ejemplo, una enfermedad crónica. O perdemos nuestro trabajo y nuestro negocio. Nos arrebata un ser querido de forma inesperada. Nos frustra algún proyecto que deseábamos mucho. O incluso nos permite caer en un pecado que no esperábamos. Nos planificamos para una vida tranquila y próspera. Pero Dios levanta una tormenta en nuestra vida y las cosas comienzan a ir de mal en peor. Y de buenas a primeras es como si Dios se hubiera convertido en nuestro enemigo. No entendemos lo que Dios está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Y yo estoy seguro que muchos aquí saben de qué estoy hablando. Y ese momento es como esos, cuando llega la tormenta a la puerta. Es ahí cuando se nos hace difícil tener aptitudes y pensamientos correctos hacia Dios. El pasaje que leímos al inicio, en Mateo 15, 21, nos narra la historia precisamente de una mujer que enfrentó la tormenta, la aflicción, de una manera muy particular. Y me ha parecido acercarnos a este pasaje detenidamente porque quizás esto nos ayude a mirar las aflicciones que Dios trae a nuestra vida de una manera un poco diferente. Así que les voy a pedir que se mantengan con sus Biblias abiertas ahí en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Porque ahí vamos a estar detenidos todo lo que resta de noche. Aquí tenemos una historia un poco extraña y hasta sorprendente. Por un lado tenemos una mujer desesperada, de la cual se conoce muy poco o casi nada. De hecho, ni siquiera sabemos su nombre. Los evangelistas solamente la llaman la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Y por otro lado tenemos al Señor actuando también de una manera inusual y extraña. Una actitud aparentemente incompatible con la bondad y la gentileza del Señor. Pero a pesar de tener esta escena extraña, dos de los evangelios recogen esta historia. Pero aunque tenemos esta historia extraña aquí, dos de los Gospels están escritas aquí para nosotros. Así que algo debe haber querido el Espíritu Santo dejar para nosotros a través de estas historias. Y lo que queremos hacer en esta noche es acercarnos un poco más a esta historia, a verla un poco más en detalle, para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la misma. Y queremos acercarnos a la historia considerando cuatro aspectos o cuatro escenas diferentes de esta historia. En primer lugar, queremos ver la petición que esta mujer trae a Jesús. Luego queremos ver la respuesta negativa de Jesús. En tercer lugar, queremos ver la persistencia de esta mujer. Y en último lugar, queremos ver la respuesta final de Cristo. Así que veamos, sin más dilación, en primer lugar, la petición que esta mujer trae a Jesús. Quiero que leamos nuevamente los versos 21 al 22. Por favor, hermano. Lo primero que hace el señor Mateo aquí es ubicarnos en el escenario en el cual ocurren estas cosas. Los evangelistas nos dicen que Jesús y sus discípulos se fueron a la región de Tiro y Sidón. Dos de los discípulos dicen que los discípulos se fueron a las ciudades de Tyre. Tiro y Sidón. Tyre y Sidón. Estas eran dos ciudades de Fenicia. Estas eran ciudades de Fenicia. Es decir, que eran ciudades gentiles fuera del territorio de Israel. En otras palabras, estas eran ciudades gentiles fuera de Israel. Justo si ven el contexto previo a nuestro pasaje, podemos ver que lo que ocurre es que Jesús y sus discípulos tienen una fuerte confrontación con los fariseos. From the previous context, we know what occurs. There's a strong confrontation with the Pharisees, you know, when Jesus was confronting them. Sí, porque ellos básicamente acusaban a los discípulos de violar la tradición, de no lavarse las manos conforme a la tradición farisea. Y aparentemente Jesús quería alejarse de forma temporal de esas discusiones y de esas confrontaciones. Aparentemente, lo que Jesús quería hacer era temporariamente salir de esas situaciones. Y la mejor manera, aparentemente, era yéndose a territorio gentil. Y aparentemente la mejor manera era ir a las ciudades gentiles. Probablemente así lo vieron los discípulos. Jesús está cansado de luchar con los extremismos religiosos de los fariseos. Jesús está cansado de luchar con los extremismos religiosos de los fariseos. Así que nos vamos fuera de Israel, a una región pagana. Donde nadie se va a escandalizar con nuestra conducta. Pero es obvio que en la mente del Señor había algo más que eso. No solamente esconderse de los fariseos y dejar de tener confrontación con ellos. No solamente esconderse de los fariseos. Él sabía que en la región de Tiro y Sidón, él iba a encontrarse con aquella mujer. Y esta es la primera lección que vemos en este texto. Aprendemos de esta historia que no siempre podemos entender la mente del Señor y los caminos por los cuales nos lleva. Sí, que no siempre podemos entender la mente del Señor y los caminos por los cuales nos lleva. Sí, esta historia está llena de cosas que parecen ser lo que no son. Y esta es la primera de ellas. Aparentemente Jesús estaba yendo para alejarse de los fariseos y descansar. Pero realmente Jesús estaba yéndose a otra cosa. Quería ministrar a aquella mujer. Así que la providencia de Dios es así de extraña. No siempre podemos saber por qué Dios está haciendo las cosas y cómo nos está llevando de la mano hacia un sitio. En la mente de los discípulos, aquel era un viaje de vacaciones. En la mente de Jesús, aquel era un viaje ministerial con un propósito específico. Así que llegan a la región de Tiro y Sidón. Fuera de Israel, donde se suponía que iban a tener descanso. Outside of Israel, where they were supposed to be resting. Y inmediatamente algo sucede que interrumpe su descanso y su tranquilidad. Nos dice el versículo 22, que aparece una mujer desesperada pidiendo ayuda. La mujer gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por el demonio. Y hay varias cosas que Mateo resalta de la persona que viene con esta petición. Primero, se nos dice que era una mujer. Y esto es interesante porque en la época del Nuevo Testamento, las mujeres no se acercaban públicamente a hablar a un desconocido. Lo segundo que resalta el texto es que ella venía gritando. La mayoría de las versiones dicen que ella daba grandes voces o gritaba. La idea no es la de una petición natural, la de una solicitud calmada, sino alguien que da gritos de auxilio. Estaba armando una gran algarabía. Y todo esto indica el nivel de desesperación que tenía aquella mujer. Estaba desesperada a tal punto que no le importaba traspasar cualquier norma social. No le interesaba dirigirse públicamente a un hombre, ni gritar. Los que tenemos hijos sabemos que por nuestros hijos hacemos cualquier cosa. Sobre todo si les vemos en una situación de angustia. No soy capaz de imaginar la angustia que tenía aquella señora viendo a su hija padeciendo por un demonio. Dice el texto que no solo era atormentada, sino gravemente atormentada, severamente poseída. El texto dice que la pequeña mujer fue severamente atormentada, o severamente poseída por un demonio. Y literalmente en griego, en el verso 22, se refiere a la niña como una hijita pequeña. Así que era una niñita pequeña severamente poseída por un demonio. Así que no es difícil imaginarnos el nivel de desesperación de aquella señora. Pero hay algo más que Mateo resalta también. Y es la nacionalidad de aquella mujer. Era una mujer cananea, o habitante de Canaán. En el pasaje paralelo de Marcos, se nos da un poco más de información acerca de esto. Se dice que era griega y sirofenicia de nación. Griego probablemente se refería quizás a que era hija de griegos. O simplemente era una manera de referirse a que era una gentil, porque los judíos a veces se referían a los gentiles, como los griegos. Dividían el mundo entre judíos y griegos. O quizás se refería a ella como griegos, porque en el momento en el día, la cultura griega estaba prevaleciendo en ese momento. También se dice que era de nación sirofenicia. También se dice que era de nación sirofenicia. Y Fenicia era la región que comprendía varias ciudades entre las cuales estaba Tiro y Sidón. Ahora, Fenicia era una región que comprendía las ciudades de Tiro y Sidón. Y en esta región, tenías Tiro y Sidón. Y había sido previamente esta región también habitada por los descendientes de Canaán. Así que a veces se les llamaba cananeos, o a veces se les llamaba fenicios. Eran términos que se podían usar alternadamente. Por eso Mateo le llama la mujer cananea, y Marco la mujer sinofenicia. Ahora, el énfasis de los evangelistas en darnos toda esta información, era más que simplemente darnos una clase aburrida de geografía. Sino que querían dejar muy claramente establecido que esta mujer era gentil, que no pertenecía al pueblo de Israel. Y eso es importante por dos razones. Primero, por la manera en la que Jesús la va a tratar luego. Y segundo, por la manera en la que ella se acercó a Jesús aún siendo una gentil. Muy a pesar de que esta mujer era una mujer pagana, ella se dirigió al Señor de una manera muy particular. Again, despite of this woman being an alien from the people of God, she addresses the Lord in a surprising way. Noten que primero se dirigió al Señor con mucha reverencia. Ella se había criado bajo una cultura pagana. She has been raised under the influence of Greek culture, pagan people. Bajo la cultura griega y la cultura de Tiro y Sidón. Under the Greek culture and Empire and Sidon's culture. Que eran ciudades marítimas. These were Mediterranean cities. Y que eran conocidas por su promiscuidad. They were well known for their promiscuity. Los marineros tenían fama de ser promiscuos. De tener un amor en cada puerto. The sailors were well known to have a love in every port. Y al hacer frontera fenicia con Israel, a esta región con Israel, esa influencia había sido bastante negativa. And by bordering Israel with this series, that was a very terrible influence because of their proximity. Así que el historiador Josefo dice que los cananeos o los sirofenicios estaban entre los enemigos más despreciables de Israel. The Jewish historian Josephus tells us that these people, the sagrofenicians, were among the most despicable enemies of Israel. Pero a pesar de todo ese paganismo, esta mujer vino a Jesús con gran respeto y reverencia. Pero a pesar de todo ese paganismo, esta mujer vino a Jesús con reverencia. Dijo en el verso 22, Señor, Hijo de David. En el verso 22, you can see where she says, Son of David. Señor. Lord. Ella estaba desesperada, estaba dando gritos. She was desperate. She was screaming. Pero lo que gritó era reverente. Pero lo que gritó era reverente. Primero le llamó Señor. First, she calls him Lord. El kurios, otorgándole una posición de supremacía y respeto. The kurios, giving him a place of supremacy and respect. Y también le llamó el hijo de David. She even calls him the son of David. Hablando del Mesías prometido de Israel. Talking about the promised Messiah of Israel. ¿De dónde sacó aquella mujer esta información? Where did this woman get this information from? No lo sabemos. We don't know. Pero lo cierto es que lo trató con una reverencia que muchos judíos no le dieron al Señor a lo largo de su ministerio. But the truth is that this woman treated Jesus in a way that the Jews did not treat him. Lo segundo que vemos también acerca de esta mujer es que se acercó al Señor con humildad. No solo con reverencia, sino también con humildad. The second thing we see in this woman is that she approached the Lord with humility. Ten misericordia de mí. Eso fue lo que pidió. Have mercy on me. That's what she asked for. Ella no fue al Señor con una actitud petulante. She did not came to Christ with an arrogant attitude. Como quien tiene derecho a demandar algo. As if one who has the right of something. Sino con misericordia, como quien no merece nada. Instead she came begging for mercy as one who deserves nothing. He oído más de una ocasión a muchos inconversos que no son gente que no es creyente hablar de Dios como si Dios estuviese en deuda con ellos. I have heard many times on believers saying things like it's as if God owes them something. Dios tiene que bendecirme porque yo no le hago daño a nadie. Oh, they say, God, God, He has to bless me. I don't do harm to anyone. Incluso hago cosas buenas. Doy hasta 20 dólares al mes para los hospitales de niños. I do good things. I even give 20 dollars to children's hospitals. Aquella mujer estaba desesperada. That woman was so desperate. Pero esta señora, a pesar de su desesperación, fue a Cristo con una actitud reverente y humilde. Ella sabía que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Somehow she knew that God resisted the proud but gives grace to the homeless. Y eso es sorprendente, que una mujer pagana se acercara de esta manera al Señor. Now, this is very surprising that a pagan woman presented herself before the Lord. Ahora, si es sorprendente la manera en la que ella se dirige al Señor, la manera en la que ella se dirige al Señor, con reverencia y con humildad, es más sorprendente la manera en la que el Señor le responde. Siendo el Señor sumamente compasivo y misericordioso, usted podría esperar de Él que reaccione con toda bondad y mansedumbre hacia esta mujer. Sin embargo, esto no es lo que vemos de primera instancia. Y esto nos lleva de la mano al segundo elemento o aspecto que queremos ver, la respuesta negativa de Cristo. La respuesta del Señor a esta mujer es realmente desconcertante. Y hay tres formas en las que el Señor reacciona a esta mujer y cada una es peor que la anterior. Lo primero que Jesús hace es guardar un profundo silencio. Observen el verso 23. Jesús no le respondió a palabras. El Señor ignoró a aquella mujer por completo. A tal punto que no le respondió nada. No se tomó el trabajo de hacerle caso, la ignoró por completo. Si no conociéramos el corazón del Señor, podríamos decir incluso que estaba siendo descortés y grosero con aquella mujer. Ahora, si no conociéramos el corazón de nuestro Señor, diríamos que eso era muy raro, ¿verdad? Hay pocas cosas que duelen más que la indiferencia, que ser ignorados. Ahora, hay pocas cosas que duelen más que la indiferencia y ser ignorados. Ahora, el caso de esta mujer no es único. Ahora, el caso de esta mujer no es único. Lo cierto es que muchas veces cuando traemos nuestra causa delante del Señor, aparentemente Él nos ignora. traemos nuestra petición delante del Señor. Lo hacemos de manera lícita y con reverencia. Pero lo cierto es que el Señor no presta atención. Solamente guarda un profundo silencio. Es verdad que a veces nos pasa como Daniel, como vimos en un sermón previamente, que tan pronto oró, recibió respuesta a su petición. Pero hay otros momentos donde el Señor esconde su rostro y parece que no está interesado en escucharlo. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación como esta? ¿Acaso amargarnos y resentirnos contra Dios? ¿Enojarnos y volver la espalda porque el Señor no quiere escucharnos? ¿Veamos el ejemplo de esta mujer? Por el verso 23, lo que vemos que ella hizo, en el verso 23, podemos ver lo siguiente. Ella continuó siendo persistente al Señor. Vamos a ver el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron, despídela, pues da voz tras nosotros. La estructura gramatical de este verso no da la idea de algo que se hizo una sola vez, sino algo que se mantuvo haciendo esta mujer de manera persistente. Ahora, la estructura en este contexto da la idea no que ella hizo esto una vez, ella estaba constantemente haciendo sin desesperación. Jesús no le prestó atención, no le respondió palabra, pero ella se mantuvo persistentemente solicitando, haciendo su petición. Pero ella estaba siendo persistente, keep on going, keep asking. De hecho, esa persistencia parece ser la razón por la cual los discípulos intercedieron por ella. Los discípulos no estaban teniendo probablemente tanto un acto de compasión hacia ella, sino un acto de egoísmo. No, it's not like the disciples had a good heart and having good thoughts about this woman. por favor por favor Señor despídela porque lleva rato dando gritos detrás de nosotros y ya no se molesta. In the contrary they were saying please Lord solve this send her away send her back home we can no longer hear her crying. Pero si el silencio del Señor fue una prueba dura para aquella mujer ahora la respuesta a los discípulos lo serían más. Primero el Señor guarda silencio pero en segundo lugar ahora perdón primero guarda silencio pero ahora en segundo lugar le dice claramente que no va a ayudarlo. le dice claramente a los discípulos que no está en disposición de ayudarlo. Noten el verso 24 y el respondió y le dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El silencio había sido duro para ella pero las palabras de Cristo ahora eran como un puñal. Ahora dice claramente no voy a atenderla y por si fuera poco estas palabras el Señor no se las dice ni directamente a ella sino que le responde a través de sus discípulos como si no quisiera prestarle atención es como la actitud déspota de un empresario importante o un político importante que tiene un equipo de asesores y alguien llama por teléfono y le dice dile que no puedo atenderlo que ahora no estoy disponible. y la persona está por el otro lado escuchando que el individuo está ahí pero no quiere y esa es la idea algo así debió experimentar aquella mujer ella estaba viendo a Jesús allí pero simplemente no quería atenderle así de frustrada debió estar esta mujer sin embargo aquella madre no se dio por vencida ni aún con esta actitud del Señor y lo que hace ahora en el verso 25 es sumamente sorprendente dice que ella vino y se postró delante de él diciendo Señor socórreme algunas versiones como la Reina Valera en español lo traducen como que se postró o arrodilló y otras versiones como la New King James en inglés dice que le adoró lo cierto es que ambas ideas pueden usarse para traducir este término pero ambas transmiten una idea parecida es la idea de respeto y de sumisión ella se mantuvo firme en lo que quería pero desde una posición de sumisión desde las rodillas no vino a discutir con el Señor no vino a reclamarle por su desaire no vino a exigir sus derechos vino a postrarse delante de él en señal de sumisión y probablemente a estas alturas ya llorando pero sin renunciar a lo que ella quería se lanza al Señor le dice socórreme por favor y a estas alturas cualquiera ya pensaría bueno ahora si el Señor la va a tener las cosas van a cambiar esta madre ha sido respetuosa ha sido humilde le ha reconocido como el Mesías le ha llamado Señor ha aceptado sus negativas y por último se lanza sus pies en adoración que otra cosa puede esperar el Señor de ella uno piensa y ahora el Señor va a darle una vuelta a esta historia y va a darle va a responderle positivamente a la mujer pero eso no es lo que pasa de hecho la situación empeora en fact things get even worse le dan conmigo el verso 26 respondiendo Jesús y le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos primero Cristo no le habla no le responde luego le habla a través de sus discípulos y ahora que se digna hablarle por primera vez es para terminar de quebrantarla para terminar de poner la situación aún más difícil para aquella mujer y que es en esencia lo que le dice en esencia le dice no te voy a ayudar porque eres extranjera y los extranjeros pertenecen a una categoría inferior de personas y los extranjeros pertenecen a una categoría inferior y créanme que estoy suavizando las palabras del Señor aquí porque lo que realmente el Señor hace en estos versos es compararla a ella y a su hija con unas perrillas insignificantes no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos como tú es la implicación los judíos extremistas dividían el mundo entre los hijos y los gentiles el mundo de los hijos que eran el pueblo escogido y el mundo de los gentiles que eran los perros de manera peyorativa hablando y el Señor está valiéndose de ese prejuicio racial de los judíos para probar más la fe de esta señora porque piensas que yo puedo ayudarte si yo soy un judío que pertenezco al pueblo escogido y tú eres una perrilla gentil no tienes derecho a los privilegios de los hijos porque tú no eres hija eres simplemente una perrilla ahora que un judío hablara así de un gentil no era nada extraordinario pero realmente resulta chocante y hasta cierto punto no agradable ver al Señor usando estos términos sobre todo tratándose de una mujer que había venido a él con un gran dolor en su corazón pero así de extraña en la providencia a veces Dios trae cosas a nuestra vida donde parece que se ha vuelto nuestro adversario y noten que digo que parece no que lo sea pero avancemos un poco más en nuestra historia y veamos esto con más claridad ya vimos la petición de la mujer vimos la negativa triple de Cristo veamos ahora en tercer lugar más brevemente la persistencia de esta mujer a estas alturas el Señor ya ha probado la fe de esta mujer de todas las maneras posibles la ha ignorado le ha negado ayuda y por último la ha comparado con una perrilla insignificante por su origen étnico una mujer occidental del siglo 21 habría creado todo un espectáculo mediático alrededor de este evento habría llamado a las televisoras y habría acusado al Señor de machista de discriminación racial de xenofobia y de un montón de cosas más sin embargo esta mujer no hizo nada de eso sino que sorprendentemente aceptó lo que el Señor le estaba diciendo y usó la misma ilustración del Señor para argumentar su petición noten el versículo 27 ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas de la mano ella dijo sí Señor o como lo traducen otras versiones tú tienes razón noten que no hay aquí confrontación no hay discusión no hay enojo el Señor le dice eres una perrilla gentil y ella dice así es esta mujer humildemente aceptó su condición delante de Dios pero aprovechó la parábola del Señor para seguir argumentando tú dices que soy una perrilla que no merezco comer con los hijos y yo acepto mi condición pero aún los perros como yo comen lo que cae de la mesa de sus hombres así que dame aunque sea una de esas migajas que caen de la mesa no me trates como una hija pero trátame al menos con la misericordia que se trata un perro yo sé que los hijos van primero y yo lo acepto pero dame una migaja de tu gracia ahora en el mundo occidental quizás esto no tenga mucho sentido porque las mascotas no comen de lo que cae de las mesas ya no comen las migajas de hecho algunas mascotas en este país tienen mucho más que la mayoría de la gente en el tercer mundo recientemente alguien llevó su mascota a mi casa para dejarla por unos días porque se iba de viaje y me quedé sorprendido con todo lo que traía eran dos bolsos grandes una cama una sábana dos tipos de comida un peine un juguete y unas cuantas cosas más y ahí supe que tenemos hasta hoteles para perros pero cuando el mundo funcionaba normalmente y los animales no vivían como las personas les tocaba simplemente comer lo que caía de las mesas de los hombres simplemente comían lo que sobra y aquella mujer entendió la escena que el Señor le estaba trayendo y aprovechó esa escena para seguir insistiendo con humildad delante del Señor dame aunque sea una migaja de tu gracia eso es todo lo que necesito y esto nos lleva de la mano en último lugar a la respuesta final de Cristo esta historia comienza y termina de una manera muy diferente el Señor al principio se manifiesta rudo e indiferente pero al final muestra donde estaba su corazón en realidad lleno de bondad y de compasión full of compassion full of kindness towards this woman noten el verso 28 let's read verse 28 y Jesús le respondió oh mujer grande es tu fe dos cosas hace el Señor aquí con esta mujer dos cosas hace el Señor aquí con esta mujer primero alaba su fe y hay un cambio de tono dramático en las palabras del Señor cambia de llamarle perra gentil a ella a llamarle mujer de gran fe y lo primero que tenemos aquí es una gran lección acerca del controversial tema de la fe para algunos evangélicos una gran fe es una fe arrogante es la fe de la confesión positiva tu eres hijo del rey y si eres hijo del rey tu debes pensar lo que quieres por fe y debes confesarlo por fe y debes creerlo por fe y vas a tenerlo por fe si haces esto tu eres un hombre de gran fe o una mujer de gran fe pero lo que Jesús califica aquí como una gran fe es muy diferente esta mujer no se creía una hija especial del rey ella simplemente aceptó que era menos que una perrilla tampoco vino a Jesús con reclamos como si mereciera algo más bien clamó por misericordia y mucho menos se atrevió a decretar o visualizar el futuro es algo que está muy de moda por fe decreta lo que va a suceder no más bien ella cayó de rodillas ante aquel que es el único que puede decretar eso es una fe grande es una fe humilde es una fe paciente es una fe perseverante es una fe que adora aun en el momento más oscuro aun cuando no estamos recibiendo lo que queremos esa es la fe que Cristo alaba y es la que él llama una fe grande pero Cristo no solo alaba la fe de esta mujer sino que también le concede en segundo lugar el deseo de su corazón dice el verso 28 hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora no fue una lucha fácil pero finalmente aquella madre tuvo lo que quería el tiempo se ha ido y debemos terminar pero permítame robarles unos pocos minutos más para considerar brevemente algunas aplicaciones prácticas de esta historia hay muchas aplicaciones pero solamente vamos a traer dos de ellas en primer lugar esta historia nos enseña que Dios puede afligirnos y amarnos al mismo tiempo detrás de la aparente dureza del rostro del Señor se escondía un corazón lleno de compasión y misericordia y si olvidamos esa verdad si no logramos ver el amor de Dios por nosotros que somos su pueblo detrás de las aflicciones cuando llegue la tormenta podemos amargarnos y resentirnos contra Dios injustamente probablemente la mayoría aquí conozca a C.S. Lewis el autor de las crónicas de Narnia y otros libros famosos y quizás muchos también saben que este hombre pasó mucho tiempo sin poder casarse demoró mucho tiempo en casarse pero cuando al final se casó con su esposa al poco tiempo ella falleció de cáncer y mientras él enfrentaba el proceso de enfermedad de su esposa moribunda él dijo lo siguiente no es que tenga un gran peligro de dejar de creer en Dios el verdadero peligro es el de llegar a pensar cosas horribles acerca de él y ese es un peligro en el que estamos todos si no aprendemos como en esta historia a ver el amor de Dios junto con sus aflicciones es fácil amargar contra Dios cuando las cosas no salen como esperamos pero esta historia nos ayuda a recordar que Dios puede afligirnos y amarnos al mismo Dios si somos sus hijos detrás del rostro endurecido del Señor siempre va a haber un corazón amoroso y tierno y ese corazón amoroso y tierno ha sido probado en la cruz en segundo lugar la última aplicación que queremos traer es que esta historia nos enseña también la importancia de perseverar en oración hay un detalle interesante que Mateo no nos da pero que el pasaje paralelo de Marcos si nos ofrece si nos ofrece luego que esta mujer hace su último intento desesperado de que el Señor la escuche según la narración de Marcos 7.29 el Señor le responde lo siguiente el Señor le dice por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hijo por esta palabra o por esta respuesta no importa como intentemos interpretar este versículo lo que el Señor está diciendo aquí es lo que está diciendo es lo que le está diciendo que aquella última súplica de la mujer fue lo que le movió a responderle ella la había suplicado de rodillas y el Señor no la había contestado los discípulos habían intercedido y el Señor no le había contestado pero aquella última súplica gracias a ella recibió lo que deseaba hermanos nuestras oraciones persistentes no son simples rituales no son ejercicios religiosos que hacemos para relajarnos no nuestras oraciones tienen una realidad tienen un efecto real Dios las escucha Dios las considera y Dios las responde eso significa que nuestras oraciones persistentes pueden cambiar la voluntad de Dios por supuesto que no pero si significa que Dios muchas veces hará su voluntad respondiendo a nuestras oraciones esto me recuerda a las palabras de Santiago 4 2 cuando dice no tenéis lo que queréis porque no pedís porque no tenemos algunas cosas según Santiago porque tenemos pereza espiritual no estamos dispuestos a perseverar como la mujer canana o como aquella viuda pobre ante el juez injusto o como Jacob cuando se agarró del ángel le dijo no te suelto hasta que no me bendiga hermanos hay cosas que Dios nos dará inmediatamente después que las pidamos pero hay otras cosas que van a requerir años de lucha y de perseverancia y esta historia es una muestra de eso el Señor nos ayude y nos consuela a través de esta historia y nos permita no olvidar estas realidades vamos a terminar en oración Señor te damos gracias una vez más porque tu palabra siempre nos alienta y nos anima te damos gracias Padre por estas historias que nos enseñan tu corazón ayúdanos oh Padre a confiar y esperar en ti aún en los momentos más oscuros y a esperar en ti Señor aún cuando las circunstancias indiquen otra cosa ayúdanos a glorificarte en todas nuestras maneras de vivir en el nombre de Cristo oramos amén amén a y y a